¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Hay desesperación en la oposición. Leo Zuckerman escribe en Excelsior que es necesario un equipo profesional de publicistas que segmente el mercado para que puedan, de alguna manera, promover a Xochitl Galvez. Y es que no levantan las encuestas, pero es que la quieren promover como si se tratara de un producto milagro, como lo hicieron con Peña Nieto. La gente hoy en día no se va con la finta. La gente hoy en día sabe los intereses que representa Xochitl Galvez y no está inconforme con la 4T, la mayoría de la población. ¿Por qué van a estar inconformes con los programas sociales, con el combate a la corrupción, con que ahora tengamos también la posibilidad del desarrollo a partir de la base social? Entonces, pues no se ve por dónde. Hay desesperación para la oposición. Ellos piensan que, pues, todo es cuestión de publicistas, pero es el pueblo, es lo que diga la gente. ¿Y cómo van a convencer a la gente si ya gobernaron muchos años periodistas y panistas y ya se robaron lo que pudieron?